Buenas tardes, les comparto un informe anual de labores dos mil veintidós dos mil veintitrés ubican en la parte superior los datos informativos de su unidad educativa. En los datos generales va la fecha del informe, el número del informe, el docente responsable del informe, los dos nombres, dos apellidos, subnivel, grado o paralelo y la jornada. Informe dirigido al vicerector o vicerectora. Aquí van a escribir todos los antecedentes del curso que tienen a cargo, las estadísticas, los estudiantes de grado o curso, el paralelo. Vienen los estudiantes matriculados, el total de hombres y de mujeres, los no contactados, asimismo, total de hombres y de mujeres, desertores, promovidos, no promovidos, y otros. Luego vienen las actividades realizadas, como los aspectos pedagógicos, asimismo, los aspectos cívico, social, cultural, y deportivo, artístico, deportivo, dificultades encontradas, todos los recursos utilizados, las conclusiones, y recomendaciones. En la evaluación, van el número de estudiantes que dominan los aprendizajes requeridos del grupo de CAS, alcanza los aprendizajes requeridos, próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, no alcanza los aprendizajes requeridos, y otros. Por último, firma el docente, doctor, vicerector, o vicerectora. El documento se lo dejo en el link de descripción del video.